Desde Comas hemos llegado al asentamiento humano Brisas del Malecón, Chillón, donde los vecinos hace unos días perdieron sus viviendas tras la caída de dos huaicos. Ellos han trabajado de manera organizada y reforzado sus riberas con una especie de gaviones, que son pues piedras que están enmalladas en alambre. Señor Diego Valderrama, bienvenido a Exitosa. Este esfuerzo es de ustedes. Buenos días, sí, buenos días. Esos mallas y piedras que ve grandes, todo de la junta directiva acá de Brisas del Malecón, Chillón, que han juntado, tenían un fondo y han comprado sus piedras, más o menos han salido más de mil tantos. Y eso es todo de acá de los vecinos, nada más ha sido comprado. De esta manera protegen la ribera del río. Claro, porque en el 2017 también fue lo mismo y nosotros ya sabemos que con eso, poniendo alrededor, ya protege, ya no lava y ahí se cae. Ahora, ¿por parte de la Municipalidad de Comas han recibido apoyo? No, hasta el momento, ya ha pasado dos semanas, va a ser a más. No, nada, ni un apoyo. Más bien quería agradecerle a Exitosa por las donaciones que nos acaban de traer. Muchas gracias. Porque justamente en esta oportunidad nosotros hemos traído agua, pero hay quienes llegan con otros recursos también. Sí, gente en particular, así, iglesias, gracias a ellos que también hacemos nuestro hito común, porque si no, ¿qué sería de nosotros también? Muy bien, señor. ¿Algún pedido en especial de la Municipalidad? Ah, que el alcalde, porque se ponga una mano en el pecho, que venga a hablar, así como vino a pedir votos, que venga a hablar con los vecinos, que acá los vecinos nadie son gente de mal vivir ni nada. Le van a esperar con los brazos abiertos. Muy bien, muchas gracias, Diego. De esta manera, pues, los vecinos se organizan para proteger la ribera del río Chillón, que se encuentra en este sector. Información en vivo para Exitosa en Lima 95.5.